Oración de las cuatro esquinas Pues con Dios nacimos, con Dios vivimos Sólo a Dios y a su ejército le oramos Y acompañados por ellos moriremos Cuatro esquinas tiene mi cama Cuatro ángeles la cuidarán San Miguel, San Gabriel, San Rafael Y el Santo Ángel de la Guarda Uno a la derecha, otro a la izquierda Uno en la cabecera y el último en los pies Así no tendré más miedo Ni de los vivos, ni de los muertos Ni de los espíritus o demonios Pues estoy protegido al dormir Y al despertar contra cualquier daño Y cualquier mal Palabras de vida Cuatro esquinas tiene mi casa Cuatro ángeles la protegen San Miguel, San Gabriel, San Rafael Y el Santo Ángel de la Guarda Al centro siempre Dios nuestro Señor Al que guardo amoroso en mi corazón A ustedes les ruego me acompañen A mí y a todo ser amado En la lucha diaria contra tentaciones y agresiones Contra brujerías y maldiciones Para que esté protegida mi salud Mi empleo, mi familia y mi prosperidad Cuatro esquinas tiene mi cama Cuatro ángeles la protegen San Miguel, San Gabriel, San Rafael Y el Santo Ángel de la Guarda Uno a la derecha Otro a la izquierda Uno en la cabecera Y el último en mis pies A ustedes pido su resguardo Para que si es designio de mi Padre Celestial No despertar más en este mundo Mi alma sea guardada Y guiada por su luz Al descanso eterno Y la gloria divina Y para que su consuelo Envuelva a quienes me despedirán Se los pido benditos ángeles Con mucha fe y devoción Confiado En que el misericordioso Señor Los asistirá Y las cuatro esquinas de mi hogar Siempre protegerán Amén Vos Roberto Carlos López Palabras de vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Apóyanos con un like Y a compartir esta oración Porque tal vez alguien La está necesitando En estos momentos Gracias Por orar con nosotros